Con la finalidad de proporcionarles a los pacientes una recuperación más rápida, menos dolorosa y sin cicatrices, se está llevando a cabo este procedimiento. Esas cirugías se están realizando tras la incorporación de una moderna torre, la paroloscópica, que adquirió recientemente el Hospital Tomás Casas Casajús en Osa, con el objetivo de elevar su capacidad de respuesta y evitar que los pacientes tengan que desplazarse hasta Pérez Celedón o el centro de San José. Las primeras cirugías se empezaron a realizar este año y recientemente efectuaron una extirpación del útero o histerectomía a una vecina de la zona y la meta de los profesionales es continuar haciendo esos procedimientos en este establecimiento de salud, para que los pacientes no tengan que desplazarse hasta otros establecimientos. Rodney González, ginecólogo, dijo que el primer caso lo realizaron el 28 de marzo anterior, con muy buenos resultados, solo que la paciente tuvo que ser trasladada al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, porque el día de la cirugía coincidió con el incendio que afectó al hospital. Sin embargo, ya la paciente se le dio salida, se le quitaron los puntos y su seguimiento se le está dando en Ciudad Cortés. La meta del doctor González es continuar con estos procedimientos por vía laparoscópica y con este propósito, otros colegas realizarán unas pasantías en el exterior para adquirir la destreza quirúrgica y ampliar la oferta de servicios a las pacientes de la zona. Este tipo de cirugía, a diferencia de las abiertas, son mínimamente invasivas y permiten a las pacientes que se recuperen con gran rapidez, puesto que se realizan pequeñas incisiones en el abdomen mediante las cuales introducen cámaras y los instrumentos para la realización de las cirugías tales como tijeras, pisturís, pinzas, entre otros. Las incisiones son muy pequeñas y pueden tener entre 5 o 10 milímetros de longitud y conlleva una serie de ventajas para las pacientes como son, poco olor postoperatorio, más estéticas, deja heridas mínimas, la recuperación es más rápida, las pacientes requieren menos días de incapacidad, se puede emplear para la extirpación de quistes de ovarios, embarazos ectópicos, ligadura de trompas de falopio, miomas, problemas de endometrio, extirpación de útero y hasta cánceres ginecológicos. Se trata de una técnica muy segura para los pacientes que permite la reincorporación laboral en forma más ágil de las pacientes que son tributarias de este tipo de procedimientos, pues no todas se pueden efectuar por esa vía. El Hospital Tomás Casas Casajús ya cuenta con ocho especialidades.